hola chicas nuevamente yo por aquí para realizar en esta ocasión al maibozowski recuerdan que la vez pasada hicimos al zulivan bueno pues en esta ocasión le toca al maibozowski si lo que vamos a ocupar será una bolita del número 1 un ojito más o menos mediano que le quede a la bolita del número 1 un limpia pipas negro ya quemado y si no lo han quemado pues el encendedor limpia pipas blanco limpia pipas verde una pluma una aguja delgada de tejer silicón la pistola de silicón y nuestras pinzas de cortar bueno comencemos bueno comenzamos con nuestra bolita de unicel viendo aquí la mitad de nuestra bolita lo que vamos a hacer es presionar esa mitad la otra no para realizar un huevito porque nuestro maibozowski es un huevito entonces estoy haciendo es hacer un huevito con nuestra bolita teniendo ya nuestro huevito bien que voy a hacer es tomar un pedazo de nuestro limpia pipas blanco y vamos a hacer un caracolito para realizar el ojo de nuestro maibozowski voy a aprovechar que tengo al maibozowski de este lado para medir un poquito más para que quede igual está corto de esta manera y escondo un poquito para que quede bien 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 circulito así de esta manera y lo voy a pegar en mi bolita dejando la parte que aplastamos hacia abajo ponemos aquí en el centro silicón y pegamos nuestro limpia pipas blanco el caracolito ya hecho ahora comenzamos poniendo un poquito silicón para encajar nuestro limpia pipas verde de esta manera y ponemos silicón alrededor del blanco perdón de esta manera para ir pegando todo nuestro limpia pipas verde así de esta manera vamos a ir forrando toda nuestra bolita con el limpia pipas verde recuerden no poner mucho porque se sale entre limpia pipas y cuando se seca se pone muy blanco entonces ya no se ve estético entonces pongan suficiente pero no mucho así de esta manera yo les recuerdo aquí que al final yo doblo un poquito siempre lo hago con mi pinza de doblar pero como no la encuentro entonces no pasa nada utilizo mis dedos y encajo ahí está así de esta manera pongo un poquito de silicón tomo otro limpia pipas y paradito lo encajo así y continúo forrando nuestra bolita así hasta terminar aquí ya casi terminó mi bolita forrada lo que voy a hacer es como es un huevito procurar que quede más o menos así lo ven voy a cortar un poquito porque creo que si está muy largo corto entonces ahora sí hago así así ahí está y pego y ya tenemos forrada nuestra bolita del maywasowski listo vamos a presionar un poquito más aquí recuerden que habíamos hecho el huevito ya con el limpia pipas se marcará un poquito más así ya teniendo esto ahora vamos a tomar nuestro limpia pipas verde lo partimos por la mitad esta manera para hacer los brazos y las piernas tomo tres dedos hago un pellizquito así y le doy vuelta nuevamente nuevamente otro pellizquito y otro pellizquito así dejo en esta ocasión el más largo y con el más corto forro hasta donde llegue y doy muchas vueltas para reforzar bien nuestro limpia pipas de esta manera repito el otro pellizquito hago uno dos y tres y con el más corto forro el más largo hasta donde llegue y le doy vuelta tras vuelta para reforzar bien nuestro limpia pipas tengo aquí ya los cuatro brazos y piernas ahora con nuestro limpia pipas blanco un cachito voy a hacer a la mitad así presiono dejo como un dedo y doy vuelta para hacer los cuernos del maywasowski así de esta manera aquí tengo el otro ya tengo los dos cuernitos ok y con el limpia pipas quemado voy a hacer mi buquita la voy a medir al que tengo aquí así más o menos y corto de esta manera ok ya no más es cuestión de formarlo para que quede bien así ok vamos a empezar hacer al maywasowski vamos a empezar por los brazos aquí meto la pistola dejando silicón y pongo un bracito así lo voy a voltear porque me gusta que este sea el dedo más largo busco más o menos la misma distancia presiono meto la pistola meto la pistola de silicón ahí dejando silicón y meto hacia el bracito ahora voy con la pierna aquí abajo así meto la pistola dejando silicón y meto la pierna y meto la pierna vamos con la otra más o menos a la misma distancia así de esta manera pistola y la pierna que queden más o menos del mismo tamaño así ahora vamos con los cuernos aquí arriba pongo silicón y meto el cuernito hasta adentro así quito el exceso de silicón que se veía aquí meto la meto la pinza pistola dejando silicón y el otro cuernito así lo ven ahora vamos a ponerle el ojito de esta manera tenemos casi terminado nuestro vamos a agarrar la boquita le ponemos casi nada de silicón aquí para que no se salga mucho como que apenas y le queremos poner así medimos bien y lo pegamos ahí está listo nuestro en la parte de abajo hacemos la perforación para meter la pluma metan la punta de la pistola dejando bastante silicón y metemos nuestra pluma así y ya lo único que queda es hacer los detalles para que se vea más bonito nuestro my wazowski los cuernitos así de esta manera los bracitos y las piernitas así y aquí está nuestro my wazowski terminado ojalá que les haya gustado este proyecto chicas ponganle like recuerden suscribirse a nuestro canal que seguiremos haciendo más proyectos quiero hacer